Hemos entregado documentación, una parte la aportada por la empresa y otra desde la delegación y del órgano de contratación. Pues se verá tanto la información referida al contrato anterior, que es la que se le ha aportado, como el estado del pliego nuevo. El Partido Popular lo que quiere es el nuevo pliego, lo que quiere es analizar cuál es su propuesta de pliego, el borrador, para poder hacer propuestas sobre ese borrador, sobre un documento escrito. Se ha venido reiterando por parte del Grupo Ciudadanos. ¿Parece que no es solo una obsesión del Partido Socialista el que se cumplan con los acuerdos plenarios? Esperamos que se realice convenientemente y que no sea igual que la única comisión que se ha realizado, que en esta sí podamos aclarar la situación.